¿Qué es el postgrado? Generalmente los postgrados me gusta asociarlos a momentos críticos de tu trayectoria. Tener un estudio de postgrado es una condición necesaria para tener una buena carrera profesional. Nunca es desfavorable. Tener una maestría siempre te abre puertas. La carrera de grado es el ticket para empezar a jugar el partido. Un postgrado te ayuda a expandir la forma de hacer sentido de los problemas que tenés. Cuando uno tiene que elegir estudiar un postgrado, lo primero que tiene que pensar es por qué lo quiere hacer. Es una pregunta tal vez un poco básica, pero de vuelta, aparte de entender si uno eligió bien o no, es entender por qué hace las cosas. Uno puede elegir estudiar un postgrado porque es la herramienta para crecer en una empresa. Todos acá tienen un postgrado, lo necesito. Lo asociamos a un momento temporal alrededor de los 30 años. Ese es un buen momento porque ya tuviste una experiencia desde los 20 que pudiste tener unos 10 años de experiencia laboral en donde ya tenés preguntas que se vinculan con la práctica, con lo que te pasó. Hay un tema de madurez y un tema de experiencia previa. El gran valor que tiene un postgrado es el networking. Y para poder intercambiar y enriquecerse las experiencias de los demás, uno tiene que tener dicha experiencia. Lo que uno estudia en las aulas son herramientas, son conceptos que tienen valor en la manera que uno los aplica en la gestión. Entonces, la evaluación que uno hace de un profesional no es que alguien tome a alguien porque tiene un MBA ahí solamente. A vos te ascienden y de golpe tenés gente, tenés un presupuesto que manejar y gente que hace las cosas no como a vos te gusta. Ese es un momento para poder hacer un postgrado. Te abre puertas a tener nuevas experiencias, a que te incluyan en proyectos, a que te expongan, a que te generen, a que te tengan en cuenta para nuevas posiciones. Nunca quita valor una mastida, es más. Te diría que hoy un título de grado es habilitante nada más. Cuando uno tiene que elegir un postgrado hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es dónde hacerlo. Hacer una maestría en Argentina o en el exterior depende mucho de las condiciones. Las maestrías en el exterior tienen un costo alto y tiene un tema muy importante que vos tenés que dejar de trabajar. No hay manera de hacer un postgrado en el exterior si no dejas de trabajar. En Argentina es complejo, pero podrías realizarlo. Y la Argentina tiene posgrados muy buenos. Incluso vos ves hoy mucha gente de Latinoamérica viniendo a hacer posgrados en la Argentina. Y después en términos de contenido a veces es mejor esperar un poco para uno tener una mayor certeza de que está eligiendo lo que va en el camino correcto. Si viene un chico de 20 y me dice quiero estudiar un postgrado, yo en principio diría practicá. Estuviste 4 o 5 años en la universidad o estuviste trabajando, andá unos años más a ver a practicar. Andá a la calle, mojate, experimentá. A medida que uno crece puede tener más experiencia con lo cual puede conocer más y la lección sea más adecuada. Porque si no, no vas a poder reflexionar. El postgrado te tiene que ayudar a reflexionar sobre preguntas que vos no pudiste resolver. Si alguien me pregunta que estoy en postgrado, sí. Efectiblemente para seguir creciendo profesionalmente, un joven sí o sí debería ser un postgrado. Pero tenga cuidado cuándo y dónde. Efectiblemente para seguir creciendo profesionalmente, un joven sí o sí debería ser un postgrado.